De vuelta en esta Araucanía Digital, conociendo iniciativas, propuestas de microempresarios, de gente con iniciativas vinculadas fundamentalmente al ámbito de lo que son el mundo digital. Y cuando hablamos del mundo digital, sin duda que Smart City es una de las oportunidades en que nosotros podemos vivir mejor, hacer una ciudad más integradora. Y a propósito de eso, nos encontramos con Carla Araya, quien es la encargada, representante de Inclusivap, que es una aplicación destinada a personas con movilidad reducida. ¿De qué se trata? Es lo que vamos a conversar con Carla. Bienvenida a UFRO Media. Hola, muchas gracias. Un agrado en saludarte, Carla. Igualmente. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa, esta propuesta que se transforma finalmente en una aplicación porque a través del teléfono podemos un poco viajar por Temuco? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo partió? Partió por una experiencia personal. Lógicamente, cuando me muevo por la ciudad, al momento de disfrutar de la ciudad como cualquier otra persona, para mí no es tan sencillo. Sin duda. O sea, desde el momento que tengo que salir en silla de ruedas a la calle, o desplazarme, o simplemente tomar una micro, que habrán llegado ciertas micros que son inclusivas, una que otras son a veces algunas solamente por línea. ¿Es una por línea? Una o dos por línea, o tres por línea. Han hecho el esfuerzo desde la Seremio, en realidad, para poder financiar el costo de esta micro, han subvencionado. Pero, sin embargo, como son pocas, no sé cuándo viene la micro, por ejemplo. O también no conozco el estado de las calles cuando salgo en la silla de ruedas, no sé. A veces me encuentro con una rampa que no existe, y hay solamente un peldaño, y tengo que hacer zigzag en la calle para encontrar la que viene la rampa. Por lo tanto, lo que estamos buscando con Inclusivap es generar una plataforma, en el fondo, en el teléfono, que me diga, por ejemplo, dónde irme por la calle, si me quiero ir desde la Universidad de la Frontera, por ejemplo, al centro. ¿Cuáles son las calles que tienen acceso y cuáles son las calles que no lo tienen? Si me quiero desplazar a comerme una pizza, por ejemplo, si queremos ahora mismo salir a comernos una pizza en la avenida Alemania, saber, por ejemplo, qué restaurante cuenta con algún, por ejemplo, algún lugar que tenga acceso inclusivo en el baño. Entonces, con el celular voy a poder calificar cuál es el nivel de accesibilidad que hay en ese lugar, y además me va a indicar qué ruta seguir en silla de ruedas, y además, si pretendo irme en micro, en transporte público, me va a decir en cuánto rato más llega la micro que tiene el acceso por rampa. Carla, ¿cuánto tiempo trabajando en esta iniciativa para que hoy ya sea una aplicación que puedan las personas que necesitan tenerla en su teléfono? Esto nació el año 2017, la verdad, la iniciativa, la idea. Yo siempre digo que la idea no es mía, la idea es de muchas personas que tienen discapacidad y que día a día se enfrentan a estas dificultades. Y se hacía la pregunta de cómo mejorar esto. Exacto, cómo poder algún día desplazarme disfrutando, pero, por ejemplo, tener la información de antemano de qué lugar no me sirve porque tiene escaleras para entrar, por ejemplo. La pizza o la cerveza puede ser muy rica ahí adentro, pero no voy a poder entrar porque estoy en silla de ruedas. Por lo tanto, la idea es poder tomar decisiones informadas antes de salir de la casa y no encontrarme con la mala noticia de que simplemente no puedo entrar. Bueno, estaba el diagnóstico, la gente te decía, te comentaba, no nos podemos desplazar por Temuco como lo hace toda la gente. ¿Y cuándo se toma la decisión de decir, no, yo voy a hacer algo, no voy a reclamar nomás, voy a tener la idea de poder solucionarlo? En un principio nos juntamos en un proyecto que se llamaba Experimentando a partir de la macrofacultad de Ingeniería de la Universidad de la Frontera, de la macrofacultad. Entonces ellos daban un millón de pesos para ideas estudiantiles y nos juntamos aproximadamente un grupo de 6 a 7 estudiantes de distintas carreras, de enfermería, de construcción, distintas carreras y propusimos esto. De eso salió un prototipo. Obviamente con un millón de pesos no alcanzábamos a hacer una aplicación completa. Y luego con el apoyo del fondo de Jorge Ocheter, ya decidimos, él es director de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de la Frontera. O sea, nosotros nos asociamos y a partir de esa fusión nació Inclusivab porque en el fondo yo no tengo idea de informática, pero él lidera el equipo de informáticos, por eso somos socios en este momento en Inclusivab. Tremendamente interesante lo que tú nos comentas porque efectivamente cuando uno tiene un problema y quiere buscar una solución, no siempre uno tiene todo ni sabe de todo. Y en este caso, en las aplicaciones, en lo que significa la idea de hacer Smart City, está eso, tener un problema, encontrar una solución vía digital, vía una aplicación y es lo que tú hiciste, Carla. Exacto. Y en el fondo fue, sin tener, como digo, conocimiento de informática, pero teniendo la problemática, la idea fue empujar este proyecto hasta que finalmente, golpeamos distintas puertas, hasta que encontramos este espacio que era perfecto, el Connect City, que nos dio la oportunidad de crecer. Ahora, ¿en qué momento se encuentra este emprendimiento? Nosotros actualmente contamos con siete estudiantes de la carrera de informática que están trabajando, pero durísimo, para poder llevar a cabo este proyecto en seis meses. Tenemos nuestro prototipo, el primer prototipo lanzado, bueno, será lanzado los primeros días de diciembre. Así que ahí haremos pruebas en terreno con personas con distintos tipos de discapacidad. Hacemos un llamado también a todo aquel que tenga algún tipo de discapacidad o que alguna vez se haya visto, enfrentado a alguno de los problemas que estamos conversando, a sumarse, a comentar cómo estamos en desarrollo. La idea es hacer un proceso de co-creación. Todas las sugerencias, todo lo que podamos saber ahora para poder implementar una buena solución. Entonces, todos los aportes son bienvenidos. Claro. ¿Hay alguna página, algún correo donde comunicarse con Carla a fin de que también se pueda saber de algo que ustedes no han podido detectar todavía? Exacto. Tenemos un mail que es inclusivevap, con dos p, arroa gmail.com. Y también tenemos una página en Facebook. Bien. Inclusivevap. Ahora, lo interesante es que la gente pueda apoyarlos a ustedes, entregándoles situaciones que se dan y que en el cotidiano de pronto nos pasa desapercibida a la gran mayoría, pero que son un tremendo problema para ustedes. Por supuesto, por supuesto. Por eso el aporte desde distintos actores sociales, incluso desde la mamá de alguien con discapacidad, desde el nieto de una abuelita que necesita salir también, disfrutar en la plaza, disfrutar cualquier lugar, cualquier espacio, es también valiosa. No solamente de personas que tengan discapacidad, sino de personas que también se vinculan con la discapacidad regularmente. Y también al ciudadano de a pie, que también se da cuenta de esa injusticia. Sí, claro. Efectivamente. Y que pueda ayudar mucho tratando de, en definitiva, guiar, orientar. Porque, como tú decías, de pronto ir a un restaurante, a un local a disfrutar un momento, pasa también por las condiciones en las cuales puede haber movilidad para todos. Y, evidentemente, ahí hay un instante en que ustedes también, la gente que nos está mirando hasta ahora, puede colaborar y decir, ¿sabes qué? Yo sé que hay un local que está en pleno centro y tiene todas las condiciones, me parece que es bueno que esté en esta aplicación. ¿Sería, por ejemplo, una idea? Sí, sería súper. La idea no es calificar, digamos, de mal o decir este mejor o peor, pero sí la idea es instar que aquellos que quizás tengan una menor valoración por accesibilidad, puedan quizás comenzar a hacer adaptaciones para ir subiendo y tener también una buena nota, no solo en qué tal la comida, sino en qué tal la accesibilidad. Claro, porque ustedes por la aplicación también van a poder después tener la oportunidad de decir, Carla, coloque la estrellita tan local. Por ahí va. Por supuesto, por supuesto. Y como mencionaba, inclusive no es solo el tema de la calificación de locales, sino también de las rutas en silla de ruedas, cómo está la ciudad preparada por una persona que tiene movilidad reducida y también el transporte público, que es súper importante. Y eso es muy interesante, la idea de que ustedes puedan tener la información referida a el paso de los buses que hoy son inclusivos y que, claro, son pocos. Se está comenzando con un número reducido, pero que para alguien que viene de un sector determinado en su silla de ruedas, lo ocupó, tiene que tener la información a que era vuelve a su casa. Por supuesto, y también no esperar dos horas a veces en el paradero sin saber si la micro va a pasar o no. Muy bien. Esperamos que diciembre sea el gran momento, Carla, de que ustedes tengan la posibilidad de poder estar precisamente presentando esta aplicación que me imagino va a ser gratuita para todos. Va a ser gratuita para todos los usuarios, si es gratuito para los usuarios. Y además vamos a necesitar a muchos usuarios que en realidad comienzan a probar la plataforma desde diciembre, en el fondo, porque es nuestro primer piloto. Es el momento de decir, mira, esto está bien, esto está mal, sugerimos este cambio. Entonces, eso es muy importante y la idea es que todos participen. Me parece tremendamente interesante este aporte que se hace desde el mundo digital, desde las aplicaciones, desde Smart City, donde lo más interesante que yo siento es que Smart City nos permite estar todos iguales, es muy democrático, es un crecimiento para todos. Todos queremos una ciudad más inteligente y que nos permita participar a todos. Perfecto. Te felicito, Carla, por esta iniciativa. Y es de esperar de que avance y que en diciembre tengan el lanzamiento y que la gente se integre. Esta es una forma de estar precisamente con quienes tienen problemas en su desplazamiento. La movilidad tiene que ser para todos iguales. Es una ciudad como Temuco que busca ser inteligente. Carla, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Así seguimos descubriendo iniciativas, propuestas de emprendedores de Temuco, de la región y que encuentran respaldo a través de Incubatex, de la Universidad de la Frontera y otras organizaciones integradas a esta Araucanía digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!